Yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo digo cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito La X y la suma te queda pequeña en la luna Aunque esté lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siempre hubo otra vida de tu agua, baby Conocerte de mí La mujer que tengo es el amor que me das Vuela tabaco y melón y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar, dártelo entero Yo quiero que me otro beso No me voy a decir que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estoy cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llegas Y yo, yo, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar y dártelo entero Ya yo necesito otra vez No me voy a decir que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estoy cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo, yo, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? Ah, 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 ah Gracias por ver el video